Se lo pasa por el medio de él y luego salta, ostras, ¿esto qué es? ¡Oh, por favor! ¡Qué bonito! Todo orientado en el Día de Muertos, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Muy buenas chicos y chicas! Y bienvenidos un día más a mi canal Y familia, hoy se viene una sección que nosotros particularmente la disfrutamos un montón Y a vosotros también sabemos que os gusta mucho Y es... La sección de todo un poco Por cierto, vaya moños que me he hecho hoy Sí, pareces un toro No me envistas Y familia, si os gusta este contenido, por favor, bajad aquí abajo y dadle a la botón de like Suscribiros, dejar un comentario, activar la campanita y compartir Porque todo eso nos ayuda y nos apoya ¡Un montón! ¿Empezamos? ¡Vamos a empezar! Así, que no me enrollo más y... ¡Música maestro! Sí ¿Cuál es su nombre, señor? Me llamo Manabu Manabu Sí, soy japonés ¿Y tu pareja? Me llamo Yayo Yayo ¿De dónde salieron? ¿Dónde saliendo? ¿Desde? ¿Desde dónde? Desde el punto de origen Ah, desde Arrasca Viajando bicicleta, Arrasca ¿Desde Arrasca, viajando bicicleta? Ah, desde Arrasca, México, ahora seis meses ¿Seis meses? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo esto? Ajá ¿Estando? No, no, no Ah, no hay visitas de México No, no Quiero conocer aís de México También quiero conocer personas de los mexicanos Antes, yo sabía solamente televisión México No, no hay visitas de México Ah, viajando en bicicleta ¿Qué bonito no? Ostras ¿Nosotros? Mucha entiende de País de México También Persona de los mexicanos Mucha amable Disculpe ¿Cómo ha sido su estancia aquí en México? A raíz de que entró Travesía ¿Cómo ha sido? Solamente travesía ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu viaje? Desde Alaska a México Es muy divertido Es muy libre Sí, sí, libre también Todos los días feliz Porque todos los días mexicanos, mexicanas Ayudarme Unas bebidas Unas comidas Unas habitación de todos los días Qué maravilla ¿Ustedes son de Japón? Sí, sí, Japón Un militar Bien, está dando de comer a un perrito seguro que es de la calle Sí Es que el ejército no sólo ayuda A los civiles, también a los animales Sí, sí, sí Mira, qué bien Yo soy súper mexicano y amo México Yo voy a España y extraño mis tacos Porque México para mí es mi vida Es todo Es mi familia Mucha gente me pregunta ¿Por qué tu hijo no nació en España? Digo, ¿y por qué no va a nacer en México? Es el mejor país del mundo para nacer Anda Para mí que mi hijo sea mexicano Es un orgullo Mira, qué bien Pero enorme Y mujeres de Aguascalientes Yo soy español Yo soy ciudadano mexicano ya De hace ya ocho años Yo llevo diez aquí en este país Y yo siempre que he querido hacer algo Y he querido trabajar La gente me recibe con una sonrisa, un abrazo ¿Qué tendrían los mexicanos? Es un país muy agradecido para la gente que viene a luchar A ver El mexicano lo que no puede se lo inventa ¿Qué es eso? ¡Hala! ¿Qué está? ¡Hala! ¡Dios! ¿Qué me estás diciendo? ¡Dios Santo! Y el tío está feliz, ¿eh? ¿Mira? Ha empalmado ahí montacargas, traspaletas de esas Mira, hay un montón de fruto o algo, ¿verdad? Sí Quien tiene ganas de trabajar, trabaja Y los mexicanos son expertos Los mexicanos son muy generosos Les fuimos a comprar unos taquitos Y le pregunté si hay postre Y me dio esa cereza malicia A ver, voy a probar Sí, Teresa ¡Hola, Teresa! Aquí todo es más tranquilo y más calmado Que no hay que ser tan acelerado en nada Las cosas no Aquí, por ejemplo La gente es más tranquila Te dice por favor, gracias Mira, yo, resulta que no sé qué Y a los chilenos cuando llegamos a eso Nos da muchísima ansiedad Porque nosotros decimos sí, no, sí Ya, te aviso al rato Pero yo creo que eso es La paciencia, la entender a las personas Es que los mexicanos son muchísimo más caballeros Que los chilenos Son más atentos Te preguntan más cómo estás Si necesitas algo Eso es lo que tienen Y los chilenos son más secos No son tan caballeros ¿Cómo estás? Así ya A la yugular de una También así son los hombres chilenos Te dicen No, no te quiero ver No me gusta, no quiero Eso es como más directo Entonces me decían ¿Cómo? ¿Qué grosera eres? O sea, y yo Perdón O también la palabra ¿Qué? ¿Qué? Era... O sea, me preguntaban algo y yo ¿Qué? Entonces eso fue Y me decían grosera muchas veces Porque yo llegué a Toluca Entonces creo que ahí fue peor todavía Y también eso de que aquí en México No sé, yo creo que a la gente le cuesta mucho decir que no por amabilidad Y en Chile es todo lo contrario La gente opina que son muy chistosos y muy agradables También es cierto Son muy agradables Creo que los mexicanos tienen una cosa que los chilenos no tenemos Que es esa parte tan amable, tan linda decir las cosas, ser tan positivos frente a la vida La gente vive el día a día más que en Chile, por ejemplo En Chile la gente es muchísimo más nerviosa y más estresada Aquí la gente, yo las veo, a lo mejor no ganan tanto Pero todos los domingos se van al tianguis a comer en familia y eso me gusta mucho Eso también es un cliché que sí, y sí son muy alegres Pues yo no sé qué pensarán de Chile La verdad es que nadie como que ubica mucho Chile, ¿eh? Sí, estamos como alejados de todos Pero creo que dicen que somos pesados Y sí, somos muy pesados En Chile la gente es muy pesada Es fría, fría cuando no te conocen Pero solidarizamos mucho con las otras personas Una vez tuve una crisis como emocional Y me fui sola en una Navidad porque estaba sola en México Me fui sola a Cancún, o sea, el mismo día, bueno Salí de aquí a Cancún y me fui a Islas Mujeres Y me acuerdo que no conocía a nadie Estaba sola y me pagué un tour como para conocer todo lo demás, ¿no? Y me puse los, ¿cómo se llaman? Los gogles, los gogles para meterme al mar Los gogles son las gafas de bucear aquí en España Fue un momento tan lindo cuando estaba ahí sola con el mar, con los peces, me encantó Yo creo que fue uno de los momentos más lindos que he vivido en mi vida Anda Te dije, gracias Dios por dejarme estar acá Música, bailes tradicionales y mucha alegría La comunidad mexicana, una de las más grandes establecidas en Nueva York Que bonito, eh? Mira, es Nueva York En su ya tradicional desfile El evento transcurrió en Madison Avenue entre las calles 50 y 27 Una oportunidad excelente para celebrar sus fiestas patrias ¡Felicidades, México! Cuando México se hace presente ¿Esto qué es? ¿Qué es eso, cariño? Parece un programa, ¿no? Parece de Catrina, ¿no? Sí Parece un programa de televisión Sí, un programa de televisión, a ver Oh 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 Un caballo Esto es como Got Talent o algo así Tiene que ser Sí, sí, sí Oh, qué bonito Por favor Están flipando, eh? El jurado Oh, qué bonito Tiene que ser la bonita Mira el caballo con más de los pasos, eh? Sí, sí, sí Al ritmo de la canción Están flipando, eh? Están flipando, eh? Están flipando Están flipando Nosotros también ¡Oh, por favor! ¡Qué felicidad! ¡Qué bonito! ¡Oh, por favor! ¡Qué felicidad! ¡Mira con el lazo! ¡Mira! 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 ¡Wow! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira! ¡Se ha tumbado! ¡Se ha tumbado y todo! ¡Qué bien soñado, eh! ¡Precioso! Está la gente como nosotros, flipando ¡Qué bonito! ¡Y eso es en un programa de televisión! ¡Eso es un plató, eh! ¡Un caballo! ¡Eso nunca lo habíamos visto! ¡Fijo que ganaron! ¡Seguro, seguro! ¡Mira qué pasada lo que hace con el lazo! ¡Mira, mira! ¡Se lo pasa por el medio, eh! ¡Y luego salta! ¡Ostras! ¿Pero esto qué es? ¡Oh, por favor! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Todo orientado en el Día de Muertos, eh! ¡Qué bonito! ¡Ostras! ¡Qué chulada! Hay tres cosas que no puedo entender de México Uno, el agua mineral Para todos es el agua que sale de los minerales Es el agua básica, sin gas Acá el agua mineral es el agua gasificada Y todo lleva agua con gas ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Te hice un trago? ¿Viene con agua con gas? ¿Ah, sí? ¿No sabía yo? Leche descremada, che, me haz un café con leche descremada O no, no existe Light o deslactosada O sea, descremada No está en el parámetro de leches Tres, usan abreviaciones para absolutamente todos La paso googleando ¿Qué abreviación me quieren decir? Ptm ¿Qué es eso? Ptm Ptm amiga Esto me lo mandó Carlos ¿Y también? Ahí estoy yo como siempre buscando Cienes mexicanas La calabaza no es la calabaza naranja de Halloween No, es el zapallito verde Nosotros decimos plátano a la banana que es verde acá Plátano es la banana y plátano macho a la banana verde No se dice sí, se dice sí ¿Ah, sí? ¿Terminaste de comer? Sí Todos lo usan ¿Me quieres? Sí, sí Me encanta, amo la cultura mexicana Es god Bueno familia, ya lo hemos visto Un vídeo súper divertido A mí este tipo de vídeos me encanta Porque tiene mucha variedad Disfrutamos mucho Y también aprendemos, ¿eh? Porque siempre aprendemos De todo se aprende Oye, pero me ha encantado lo del caballo, ¿eh? Sí, lo del caballo ha sido sorprendente Sí, es cosa más preciosa Nos ha dejado impactados Nunca habíamos visto en un plató de televisión Que saliera un caballo Qué bonito, ¿eh? Ostras, lo menos aquí en España nunca... Eso nunca... No, 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 para nada, para nada Vaya Y antes de terminar queremos agradecer a los miembros del canal Por hacer un apoyo directo Y son MX2020 Kelly Vargas Vicky León Vázquez Ernesto Payán Y Diana Jiménez Sánchez Un beso para todos Y mil gracias ¡Mua! Muchísimas gracias ¡Nos vemos! En un próximo vídeo ¡Os queremos! ¡Os queremos! ¡Chao! Hola chicos y chicas Soy Alex convertido en un muñeco Y me gustaría comentaros algunas novedades que os traigo para el canal Ahora podréis ser miembros del canal dando al botón de unirse Ya que la inmensa mayoría de mis vídeos están desmonetizados Si te haces miembro apoyarás al canal y tendrás menciones semanalmente Además serás parte del crecimiento del canal y yo te estaré muy agradecido Y solo por 4,99 Además podrás cancelarlo cuando tú quieras Tendrás acceso a emojis y a emoticonos que serán visibles en tus comentarios Gracias y nos vemos en el próximo vídeo